Alberto Fernández ha manifestado que tiene un plan para nutrir de gas a toda Europa. ¿Cómo lo hará? Un yacimiento ubicado al norte del país sudamericano ofrece más reservas de las que necesita y la exportación es ahora una posibilidad latente. Desde Alemania, Olaf Scholz se ha interesado por la propuesta y realizó una gira por Latinoamérica para pedir apoyo a sus empresas. Estas no pueden operar por la crisis energética que su continente vive y aseguró que, más pronto que tarde, la alianza entre Mercosur y la Unión Europea será una realidad. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Aunque muchos neoliberales europeos no les guste, un integrante de la Patria Grande puede salvar los de la crisis energética. Y esta vez no nos referimos necesariamente a Venezuela, sino a Argentina. Esta nación asegura tener un plan para nutrir de hidrocarburos a un continente entero. Alberto Fernández, mandatario argentino, ha manifestado que su país está en perfectas condiciones de exportar gas a Europa. E incluso ya mantuvo una reunión con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a quien informó de sus posibilidades. «Michel ya sabe todas las probabilidades que tenemos y cómo podríamos ayudar», manifestó Fernández. Las declaraciones se llevaron a cabo en medio de la expansión de la central térmica en Senada-Barragán. Fernández, a su vez, destaca que no sería nuevo para Argentina, ya que ha conversado con Brasil, Bolivia e incluso con Chile, y está dispuesto a exportar su gas a dichas naciones. «Hoy en día podemos darle a Santiago un hidrocarburo firme mediante un acuerdo», manifestó. Asimismo, reconoció que, con el presidente Boric en el poder en Chile, es más fácil llevar a cabo estas propuestas, debido a que, antes, por factores políticos, las ideas de Fernández no eran bien recibidas. Todo esto demuestra que ya tiene experiencia en estos acuerdos, algo que llama la atención europea. Pero, ¿cómo es que Argentina tiene tanta reserva de gas? Alberto Fernández otorga parte del crédito a su antecesora Cristina Fernández de Kirchner, debido a que durante su gestión la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales encontró la existencia de un reservorio ubicado en Mendoza. Vaca Muerta fue el nombre que se le dio al yacimiento y se erigió como el segundo mayor reservorio de gas no convencional del mundo. Sin duda, un hito que hasta la fecha sirve para nutrir de carburantes a todo el país y que planea exportar a la brevedad. Pero esto no hubiera sido posible sin una adecuada administración, y es así como Vaca Muerta ha triplicado su producción a raíz del último plan de gas aprobado por el gobierno. No solo queremos vender petróleo, sino también gas, afirma Fernández, quien sabe que esto lo convierte en un país más que atractivo en épocas de escasez. Asimismo, el presidente ha destacado que ya han empezado planes de búsqueda de nuevos yacimientos ubicados en el norte del país, donde se cree habrían reservorios con igualdad cantidad de hidrocarburos. Es por ello que hace poco llegó al país Olaf Scholz, canciller alemán. Su visita se debe al interés por las energías no renovables que puede explotar de Latinoamérica. Según detalló el propio Scholz, su visita se dio para acelerar el proceso de inclusión de Chile a la Unión Europea y hacer que este organismo también unifique alianzas con Mercosur. Todo en pro de nutrir de carburantes hacia su continente. Estamos en busca de nuevos socios, afirmó el canciller, quien ve con preocupación el avance del cambio climático y la escasez de petróleo en la que está inmerso. Durante su presentación con Fernández en la Casa Rosada, puso énfasis en dos postulados. La cooperación en materia energética y la atención al mundo respecto al calentamiento global. Estas dos necesidades son de extremo peligro para el planeta, pero sobre todo a Europa, por los recientes conflictos que acarrea y la imposibilidad de acceder tanto al gas como petróleo por culpa de las decisiones de mandatarios neoliberales. En ese sentido, vale la pena señalar que el gas no es lo único que Argentina ofrece. Fernández también resaltó las reservas de litio que hay en el país y en la región. En Argentina, Chile y Bolivia, tenemos el 66% de litio que hay en todo el mundo, explicó. El litio también es muy necesario en épocas de crisis, pues está presente en la actualidad en baterías de aparatos eléctricos, desde celulares hasta automóviles. Tenemos una oportunidad enorme para desarrollar el norte de nuestra patria, agregó Fernández. Sin duda, la planificación que muestra la actual gestión es suficiente para que Europa fije sus ojos en Argentina, debido a que no es novato en exportaciones y ya demostró que en América Latina es de los países con mayores reservas y predisposición para ayudar a un continente que tiene una crisis que no parece tener pronta solución. Por ello, tampoco sorprende que el canciller alemán Olaf Scholz también se dirigiera hacia Chile y, en conversaciones con Boric, mantuvo su compromiso de una minería sostenible. «Queremos cooperar en la extracción de recursos naturales», afirmó el alemán. Además, volvió a hacer énfasis en el litio como el nuevo metal del futuro. Luego de esa visita, se dirigió a Brasil para brindar un cuantioso aporte económico hacia el medio ambiente. Cerca de 200 millones de euros fueron destinados al Fondo de la Amazonía, que se encontraba parado desde el 2019 por decisión del expresidente Jair Bolsonaro. Reforestación de la Amazonía, préstamos a agricultores y promoción del desarrollo sostenible son algunas de las premisas que tiene dicho fondo y que, gracias a la iniciativa de Scholz y Lula, se reactiva en beneficio de la población. Esta gira latinoamericana del canciller alemán destaca por su compromiso con la patria grande, haciendo gala de que está dejando en segundo plano al neoliberalismo para enfocar su artillería con quienes pueden surtirlo de carburantes a corto plazo. En Uruguay, Scholz manifestó que cuanto antes se debe llevar a cabo la unión de Mercosur con la Unión Europea, y que será él mismo quien garantice que eso ocurra a la brevedad, siendo el eslabón de congruencia entre ambas partes. El tiempo apremia, manifestó. Sin embargo, hasta la fecha, la comunidad del viejo continente no se ha mostrado recíproca a abrir sus fronteras de comercio, pese a que ahora necesitan más de Latinoamérica que nunca. Las empresas alemanas son las que han instado a Scholz a realizar este viaje. Estas buscan oportunidades de negocio que se ven limitadas por la imposibilidad de contar con petróleo o gas para el correcto funcionamiento de sus plantas. Argentina tiene un plan y están dispuestos a hacerlo llegar a Europa, debido a que consideran que es momento de estrechar lazos para salir de la crisis energética en la que el mundo puede verse envuelto. ¿Qué respuesta tendrá este postulado desde el viejo continente? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande